ah cual gente aviso importante ya que están viendo este vídeo pásense por el canal aprieten el canal no les cuesta nada porque seguramente hay dos o tres vídeos que se estén perdiendo porque con la situación actual del país me veo obligado a hacer vídeos de corta duración entonces en vez de meter hoy en vez de meter un vídeo de 20 minutos voy a tener que meter 3 4 o 5 de más cortitos mejor porque en realidad son más vídeos pero no sé si les llegará la notificación entonces después de ver este vídeo te metes y chequeas si no te perdiste ningún vídeo y eso lo deberían hacer todos los días chequear si no se pierden ningún vídeo básicamente o sea y entrar a la página comunidades que en donde yo dibujo las encuestas y dicho sea de paso todavía me falta responder las preguntas y respuestas que dejaron otra vez en la pestaña de comunidad que todavía no lo hice así que solamente eso mientras ya me están disparando desde la otra punta porque no me pueden ver feliz explicando nada que viene un kit ya tan temprano allá los tipos se han encanutado se creen que esa valisa necesita protección pero viene un leo viene un leo bien que eso qué pasó cómo fue eso con qué me pegó con qué me pegó exijo una respuesta no gay bueno listo gente nos vemos en el próximo vídeo gracias por este año fenomenal sale blis qué bárbaro loco hasta que sale blis y hace toda la vueltita aerodinámica esa tenga un haugión de mileada allá hay un leche que está vení haugión y luise volar bajo y ahora y ahora qué haces con contra un haugión y un blis que te queman te electrocuta a la se levanta se levanta me voy y de la otra punta le hacen su presión esto es lo que estoy hablando yo ese tipo de su presión fire y acá hacen su presión también espero que no sea tradicionalista pero me está robando la la cosa la baliza bar y mira ya un haugión está haciendo todo mientras me matan a mí porque porque quién sale strider doble pliñata pero mira el robot que me transformé sí señor sale jao min y el mío o mira lo que es mi mamita voy a hacerle su presión file jao min no lo sé o tal vez sí lo que voy a hacer va a ser una de las técnicas de horror psicológico que se hace en la segunda guerra mundial hay no pero éste no le sacó nada si es tradicionalístico como voy a sacarle algo el tipo en china tiene curación como es posible como voy a hacerle algo el tipo este con lanzallamas este choto que tengo bueno jao min dale hace algo porque nos va a agarrar hoy viene el compañero el gordo no nos ganan todas las tres se juntaron hay que casualidad tú y yo me voy acá este alares no tiene escudo no tiene escudo y bueno si voy a esperar a que mi compañero leo realiza alguna buena maniobra de guerrilla mira nos quedamos hasta no sé dónde y ahora y ahora y ahora el fuego el fuego que te quema pero no puedo no tener mire con el fuego por favor y me paralizo bueno cuando quieras ya van a nerf y las paralizadoras acorde el tiempo sí señor así me gusta contra el muro duro contra el muro me quedé sin balas me voy ah ya no me peguen no me peguen déjame un dash déjame hacer un dash no te digo que me van a quemar la tunela mira mira pero déjame vivir en paz por favor salgo en la casita porque porque sale espectre ni bush ni kit van a salir voy a salir con el espectro y voy a empezar a hacer unos download shot allá hay un over que según me enterado bajan un poco la volumen hacia le han cambiado el nombre o tiene otro nombre qué vas a hacer necesito 350 metros allá este es el tradicionalístico te voy a correr este papi corre a no hay un griffin bueno tradición a la forma de matarte que voy a tener ahí a ver acá qué sucede ajá el tipo el tipo dijo me voy para allá y yo te hago está quirúrgic shot in the head ajá ajá guarda que con el bugueo zafaste me bajan subime un poco la volumen es un salud diría voy a hacer como me mataron hace un rato a mí ahora sí me gusta uy uy acá hay más gente creo que hay un jajun que divise voy a hacer un 3d 2 no no un 3d 2 no y ahora somos dos voladores hasta que caigo perfecta que pase que sigue ese quien sigue 15 quien asomó la cabeza correte estoy para hacer una killer hay un kit haciéndole la sucia un kit son duros los que de no sé si la gente ha mejorado no mejorado hay rumores de un nuevo titán pero tengan en cuenta que es un robot más para el hangar o sea si tienes dos titanes no hay problema no es que cambias uno por otro en el segundo hangar dejarás el kit el jao min o el artur artur la verdad salió muy bueno con que salgan 3 artur seguidito tener muchas chances de dar vuelta a toda la batalla salto por ahí pero miren los monstruos que vienen un inquisitor o pero que es un arma de coso de retardo inquisitor a ver inquisitor a ver ahí está hay la mitad la mitad y la mitad de la vida te bajé ay 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 no maten a mi compañera hay un carnaje carnaje no me hagas esto carnaje no no con un disparo no yo no te puedo creer ay para miren lo que voy a hacer mira dónde estoy yo en el limbo cambio ubicación para voy a esperar a que venga este miren miren en punto a miren punto a sale titán sale fuego y ahora y ahora jaoyun quien te salva jaoyun no tenés la habilidad de volar porque seguro lo usaste para venir hasta acá creyendo que era una buena oportunidad no vení te voy a te voy a agarrar acá no te dejo volar a dónde está me hizo la magia me hizo la de mí hizo la del coso me hizo la del phantom yo no te puedo creer esto me pasa a mí nomás lo tenía contra las cuerda y ahora quien dispara primero gane bueno aquí el bato bueno kit 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 vamos a capturar una vale veo mucho movimiento allá en las alturas no me gusta mucho mis compañeros allá están perdiendo la posición y qué haces tú con el titán me voy como que el titán está diseñando si pudiera ver girar la cámara como que tiene una piñatota no ahí en el hombro derecho oh my godness hay un jaúmín paralizado en el aire oh el jaúmín ya me tiene los huevos duros ya me tiene podrido podrido dale dale baja baja con tu baja te estoy diciendo que baje y ahora y ahora me vas a hacer la de hace un rato y mateo canchón oh mira cómo baila el mejor men uy 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 alguien le dio su merecido ay no kit contra kit uno que tiene toda la vida con alguien que no tiene toda la vida pero él está mejorado yo no lo tengo mejor yo tengo base 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 muy base muy muy base lo tengo muy base lo tengo salgo en punto a sale bush mk2 que la haga que tenemos acá tenemos algo que no puedo solventar yo conmigo hay que no me vea ya me veo claro con semejante trebuches que tengo así me gusta la partida bueno gente otro vídeo es presubido recalco pasense por el canal porque hay dos o tres vídeos segurito que se han salteado no confíen en la campanita chequen lo más que sobre todas las cosas chau